Hola amigos, estamos en la caja mágica aquí con Miggy. Estamos disfrutando del evento deportivo. Acabamos de ver a Nadal y ahora vamos a ver a todos los jugadores metidos aquí en el stand con sus raquetas. Yo creo que son las raquetas oficiales. Mira, la Grafeno. La Grafeno. Otra Grafeno. La Wilson. La Jones. La Jones. Vuelo un montón porque son las raquetas originales que los que ganó. La Aero. La Wilson. Son todas para pequeñas. Sí, pero son todas 100, no ninguna así. Sí, para la 100. Sí, para la 100, pero no te creas que son la Grafeno, como me encanta a mí. La 2005. La La Volat. Está la Wilson. Sí, pero yo creo que son todas para la 100. Esta tiene pinta de para la 97. Mira, para la 97. Para la 97. Para la 97. Mira, Carla Suez, ¿eh? 97. La de Ferrer puede ser más grande. O sea. Para la 100. Para la 97, mira. Para la 100. Mira, ahí hay más, ahí hay más. Jones. ¿Qué es eso? Eh, joven macho. ¿Eh? Serena Williams. Mira la raqueta de... ¿Qué es eso? Ese es lo que se ve. Eso. Y aquí tenemos todo. Sí. bueno qué opinas de las raquetas el museo hay que verlo en el museo y las fotos muy bien de grabación el torneo santana por antes y las ampras y fingis bueno hasta luego hay bueno hasta luego amigos